Espera A ver, déjame cambiarle la imagen En este Muchas gracias Ahora sí Joder, chicos Como no haciendo muchos videos Está haciendo muchas cositas Estoy cansadito Y por fin tenemos Sumo Torridreams Móvil Para un móvil Vamos a Ya vamos a elegir nuestro mapa Ahora Vamos a Ahí está Genial Espera, espera ¿Quién ganó? Ah, no, no, no De nuevo, de nuevo Hola, chicos, estaba diciendo Que yo voy a ganar Y me voy a quedar aquí para Una función aquí parada A ver, vamos a verlo otra vez Paradito Tómenes No, no puede ser, chicos No me gusta este juego Tomen, tomen Gané Vamos a otro mapa Vamos a otro mapa muy rápido ¿Qué pasa si lo vamos a chicken party? Porque es una fiesta de pollitos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, chicos Pero qué onda Chicos, yo no hice nada Me quedo el mío Ya yo me salgo de este mapa O sea, adiós Fuera de aquí No, esperen Ay, ay X, C, A Ya Déjenme levantar Ayúdenme, por favor No, juego De nuevo Alguien votó algo Me voy a matar a su madre Me voy ¿Quién se rió así? ¿Quién es alienígena? ¿Quién es? ¿Salté? Hola, soy ger... Hola Soy genial Hola, soy genial Hola Hola, amigo Yo me llamo genial Deme en el chócala Miren, yo me río No, no Ah, ah Oye, verdecito Ten cuidado Vamos Esperen Esta es la última Vamos Oye, pa, agua, pa Ya vamos A salir de este juego Vamos a ponerse Esto Y Es algo de dance Ya vamos Por los tres jugadores Hola, chicos Yo le quería Hola, chicos Yo le quería decir Que ya me caí De nuevo, chicos Estaba muy estresado Ya Hola, chicos Bienvenidos A mi nuevo video Ay Hola, amigos Estoy diciendo Que esto es genial Y esto verdecito Estoy muy bien Ahí te cuidas No, no Alguien Me voy De este mapa Alguien Me voy Hasta la vista Vámonos Vámonos Va, permiso Permiso Porque yo soy Yo me salgo Del mapita Yo me salgo Hasta luego, amigas Yo me salgo Del mapita No me salgo No me salgo Se escapó Vamos otro Selección Selección Player Este Está bueno No, a ver ¿Qué? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma En el trasero ¡Listo! ¿Listo a dónde? ¡Ahí! ¡Espera, Celeste! ¡Hola! ¡Vuelta en la cara! ¡Ándate del mapa! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Uh! 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 ¡Wuera! ¡Wuera! ¡Está lloviendo! ¡Uy! 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 ¡Se acabó el juego, ya! ¡Espero que Lenno! ¡Ya vamos a jugar a nuevo juego! ¡Hola, chicos! ¡Les quería decir que esto en Colombia entonces no somos niños! ¡Ay! ¡Ayúdame tu verdecito! ¡He ganado! ¡Revancha! ¡Parece que tu trasero huele bien! ¡Ah! ¡Veámoslos otra vez! ¡Hola, soy genial! ¡Genial! ¡Puro genio! ¡Hola! ¡Huele muy bien! ¡Toma tú! ¡Me levanto y me voy de este mapa! ¡Me voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya vamos a elegir otro seleccion mapa! ¡Vamos a elegir! ¡Y ahora podemos jugar este! ¡Hola, chicos! ¡Esto es un tablón y... ¡Y por qué me huele suelta! ¡Pero espérate, tablón! ¡Ay! ¡Juá! ¡Ah! 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 ¡Juá! 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 ¡No! ¡Yo me salgo! ¡Yo me salgo! ¡Me está dando! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cuál era este? Obviamente. Ya, vamos a... Juntos en la escalera. ¿Qué onda tú? Ya, hola, soy... Soy un hombre. No, no, no tú. No, Manuel, no, Manuel. No, no, no. Ya, un corte. ¡Ah, se me salió! Espérenme. Miren, esperen, esperen. Todo de nuevo, miren. ¡Woohoo! Ya, el blanco se llama... Manuel, el azul se llama Domingo. El naranjo se llama... Juanito. Y el verdecita se llama Pepito. Ya, vamos a jugar otra vez. ¡Hola! ¡Oh! Yo no hice nada. Oye, no me botí. Me quiero caer. Como una pelota. ¡Woohoo! 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 Ah, pensé que le iba a caer al otro. ¡Hola! Hola. ¡Oye! Pero... Ten cuidado. Falta equilibrio. Esto tiene que ser más rápido. Ya. Solo nos falta top no sé cuánto. Ya, chicos. Espero que les ha gustado este video a todos. ¡Suscríbanse en su nuevo video! Todos los días. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Atrás! ¡Atrí! ¡Acá! ¡Por acá! ¡Listo! ¡Atrí! 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 Gracias por ver el video